¿A que no adivinan de qué color es mi cabello? Hola, bienvenidos a ElectroVloggers, nuestro canal literario, yo soy Jesterio y les traigo la reseña de Red Hill de Kimmy Maguire. El libro es de pasta blanda con solapas de 348 páginas, así se ve el inicio de capítulo del editorial Umbriel de Ediciones Urano. Primero que nada, muchas gracias a Ediciones Urano por enviarnos este ejemplar para poder reseñarnos. Tengo a mi prima ñoña riéndose aquí atrás. El libro es narrado por tres personas diferentes, la primera es Scarlett, una mujer divorciada que trabaja en un hospital como radióloga y se encuentra trabajando cuando se desata la pandemia. Se encuentra atendiendo a una paciente que lleva enferma apenas un par de días y en un par de horas perdió bastante peso, muestra síntomas súper extraños que nunca han visto antes y están atendiéndola cuando el hospital se vuelve loco con gente atacando a otras personas. Sus hijas se encuentran con su padre, así que cuando todos se vuelven locos porque hay, como ya dije, muertos atacando gente viva, decide ir por sus hijas. Cuando no encuentra a sus hijas en la casa, les deja un mensaje para que la vayan a ver en el rancho del doctor para el que trabaja, que se llama Red Heal. Otra de las narradoras es Miranda, un adolescente que se encuentra con su hermana y un par de amigos y su novio en su carrito regalo de sus padres. No sé por qué aclaré eso, pero era un regalo de sus padres y era un virus como el mío, solía tener un virus. Cuando se desata la pandemia, ellos están en la carretera y deciden ir al rancho de su papá, que es Red Heal. Y por último, nuestro tercer narrador se llama Nathan, es un hombre que su mujer decide dejarlo en el peor momento que pudo haber elegido, que es el día que se desata la pandemia, Bad Luck Nathan. Nathan agarra a su hija pequeña Zoe e intenta huir con ella, se va con su puñado, pero comienzan a haber problemas y termina huyendo a... ¿Dónde crees, Andrea? Red Heal. Red Heal. La historia se desarrolla en este rancho. Obviamente, el mundo se fue... Ay, papá. Perdonen que utilice esas palabras, pero es la verdad. Y trata sobre este grupo de personas tratando de sobrevivir a un apocalipsis. Este libro en general me gustó bastante, a mí me encantan los zombies, soy super fan de Walking Dead. Y me encanta todo lo que trate sobre zombies, así que cuando leí que era gente sobreviviendo a una pandemia de este tipo, dije, tengo que leerlo. Todo lo que trataba sobre la supervivencia de estos personajes, la forma en la que escapaban y sus encuentros cercanos con los zombies, me encantaba, me encantó leer sus miedos, sus pensamientos, el que trataran de llegar a una conclusión de por qué estaba pasando lo que estaba pasando y todas esas cosas. Las cosas que no me gustaron, que no fueron muchas, porque de verdad disfruté leyendo este libro, fueron el hecho de que uno, podían pasarse páginas y páginas planeando un, por ejemplo, un saqueo o una tienda y luego ese saqueo donde se encuentran con zombies dura medio parrón. Entonces, para qué me lo preparan tanto, si a la mera hora me van a dejar así como que... Ah, sí, entramos, agarramos unas cosas y nos encontramos un muerto y salimos, sí, claro. ¡Fácil! Y también está el otro aspecto de que hay muchos personajes que se tomaron este suceso como... Ah, sí, pues la gente revive, se mueve y revive, casual, pasa todos los días, día normal. Y otra cosa también, que me molesta de que pues, además de que mencionan que han visto series de supervivencia sobre zombies, para no decir The Walking Dead, y que no les llamen zombies. Empiezan con los apodos ñoños que ponen en The Walking Dead como mordedores o espasmódicos y... A mí que me digan zombies. Y segundo, la única cosa que sí dije como que sobra, es la relación de amor que se desarrolla en el libro. No voy a decir entre quién, no voy a decir cómo, no voy a decir cuándo, pero hay amor por medio y el amor a mí... Me gusta, pero no... No en un apocalipsis zombie. Dice mi prima que el amor se desarrolla en los momentos más inesperados, pero no en un apocalipsis zombie. O sea, llevo cinco temporadas de The Walking Dead y nadie se ha enamorado. La única que sorreaba era Andrea y se murió. Spoiler alert. En otro punto, creo que voy a crear una sección en el canal que se va a llamar el cast perfecto, porque tengo el vicio de imaginarme personas famosas mientras leo... Guapas. Guapos además. Y por ejemplo, en este libro hay un personaje que se llama Joy. Si ya lo leyeron, sabrán de qué personaje estoy hablando. Si no lo han leído, por favor, léanlo, porque es magnífico. Me imaginé a este personaje que es tipo militar, de cabello cortito, rudo, fuerte, bien formado. Y pues me imaginé a este hombre. Sí. A Adam Levine. Por Dios, a Adam Levine en Animals está pobre en casa. Está precioso. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Sí, sí. Así que no sé si fue porque me imaginé a Adam Levine medio desnudo, lleno de sangre, pero disfruté mucho leyendo este libro. Tal vez los hombres piensen, guacala, es una historia de amor, lo que sea. Pero en mi caso, me gustó, me gustó cómo planteaban la supervivencia, me gustó los planes que hacían, el cómo atacaban a los zombies, etc. Mi personaje favorito fue Joy, como ya dije. El que menos me gustó es Scarlet, una de nuestras narradoras, porque se obsesiona con lograr algo y no. Te odio Scarlet. Pero tienen que leer el libro para saber por qué la detesto. Al principio me caía muy bien, era mi personaje favorito, pero conforme va avanzando la historia. Te odio Scarlet. Y no, no, no se empareja con Joy, no por eso, por otras cosas. Te odio Scarlet. Y bueno, al libro le di 4 estrellas en Goodreads, me gustó bastante, lo disfruté, los únicos detallitos negativos que les encontré son los que ya les conté. Y bueno, espero que lo lean, es bastante entretenido. Y si ya lo leyeron, por favor, díganme qué les pareció, porque quiero fangiolear con respecto a Joy. Y bueno, esa fue nuestra reseña del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, regálenos una manita arriba o suscríbanse a nuestro canal para recibir nuestras próximas reseñas. Aquí abajo les dejo nuestros links a nuestras redes sociales por si quieren ver nuestro blog, seguirnos en Twitter, darnos like en Facebook, ver nuestras fotos en Instagram o hacernos preguntas en algo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Me despido, no sin antes desearles unas muy bonitas lecturas. Ya saben, yo soy Chester. ¡Bye!